Vamos a hablar ahora de un tema que realmente toca el alma, con un objetivo, la búsqueda de un mejor futuro, de un mejor porvenir y el sueño americano, pero en esta ocasión derrumbado completamente, porque miradas de tristeza, cansancio y sobre todo de alegría por encontrarse con los que ya no habían visto. Efectivamente, pero sobre todo con todas estas miradas reflejadas en los con nacionales que arribaron a la fuerza luego de ser deportados de los Estados Unidos. Tenemos los detalles. En promedio a la Fuerza Aérea arriban tres vuelos diariamente procedentes principalmente de Brownsville, Louisiana y Texas, Estados Unidos. Haciendo una fila que era encabezada por mujeres, los compatriotas ingresaron a la sede de migración, en donde los esperaba la música de nuestro instrumento nacional, la marimba, y un pequeño refrigerio. En esta oportunidad, la cantidad de con nacionales deportados fue de 293. Ya todas las leyes cambiaron, por cualquier cosa, con delito, de volar, pero a los que no tienen delito, muchos no tienen delito, nada, nomás por estar ilegal, te agarran, cualquier cosa te meten y te mandan de volar. ¿Dónde vivía caballero? En New Orleans, Luciana. ¿Tiene familia allá? Un hermano que dejé allá. Tienen mis hijos, pero ellos viven en otros estados. ¿Y ahora cómo le hará caballero? Pues aquí no conozco nada, no sé, me voy a quedar aquí, tengo una hermana, a ver si me encuentro con él, lo voy a llamar ahorita. No conozco nada aquí, te digo, yo viví más la vida allá que aquí, pues no sé qué hacer aquí, buscar un trabajo. ¿Y cómo está el trato en los centros? La verdad, le van a decir a todos que partes mal, la comida está fea, no te dan libertad en todo. A veces, donde estuve en los últimos cuatro meses, hay cuartos que te ponen el aire bien frío, los baños están sucios, agua caliente, no hay agua fría, cosas así. Gracias a Dios regresamos con vida y es todo. ¿Es duro el camino, caballero? Sí, es bien duro, uno arriesga la vida usando las fronteras y pues ahí uno está arriesgando mucho la vida y por eso lo hace uno por la familia y todo, pero gracias a Dios en todos los que venimos de regreso, todos estamos bien. Migración contabiliza, del 1 de enero a la fecha, 24,855 deportaciones por vía aérea. En el mismo periodo del 2017, 14,103. Por vía terrestre, del 1 de enero al 11 de junio, contabiliza 19,147 deportaciones. Por vía terrestre, del 1 de enero al 11 de junio, contabiliza 19,147 deportaciones por vía aérea.